Arica y Antofagasta son dos de las 20 ciudades donde se construirán modernos centros de justicia. Según lo contemplado esto en el plan quinquenal de la institución, estos edificios serán los primeros en contar con certificación LED de sustentabilidad. La Corporación Administrativa del Poder Judicial dio inicio a la convocatoria de licitación para construir dos nuevos centros de justicia que estarán ubicados en las ciudades de Arica y Antofagasta. En total, ambas edificaciones contemplan una inversión de 27.000 millones de pesos. Estas obras son parte del plan quinquenal de inversiones que contempla el Poder Judicial para construir más de 20 edificios a lo largo del país, utilizando materiales acorde a las características demográficas y climáticas de cada sector. Pero, ¿cuáles son los principales avances que tendrán estas edificaciones? A través de un sistema de climatización integral, la luz solar será la principal fuente de energía que regulará la temperatura interior. Además, cada edificio tendrá un moderno sistema de emergencias. Esto los convierte en espacios modernos, certificados según los estándares mundiales. Son infraestructuras que están con una nueva metodología. Ambas van a ser certificadas LIV, que eso significa que van a ser ambientalmente sustentables para ambas ciudades. Va a ser acogedor para todo tipo de público. El Centro de Justicia de Arica será el primer tribunal sustentable del país, con una superficie edificada de 6.249 metros cuadrados. La construcción albergará al Juzgado de Familia de la ciudad, compuesto por 8 jueces y 48 funcionarios, y al Juzgado de Letras del Trabajo, donde ejercerán 2 jueces y 18 funcionarios. Por su parte, el Centro de Justicia de Antofagasta contempla una superficie de 13.275 metros cuadrados. Esta edificación permitirá albergar al Juzgado de Familia de la ciudad, compuesto por 11 jueces y 67 funcionarios, al Juzgado de Letras del Trabajo, integrado por 3 jueces y 23 funcionarios, y al Juzgado Civil, compuesto por 2 jueces y 72 funcionarios. Estamos siempre como corporación invitando a todas las empresas que se encuentren en las condiciones de participar con las nuevas metodologías, ya que la certificación LIS también es un requerimiento base hoy en día para todos los nuevos proyectos que se van a ejecutar. Y lo estamos ajustando, se está modernizando para generar que sea todo mucho más fluido y cómodo para la sociedad. En el sitio web mercadopúblico.cl estarán disponibles hasta el 13 de enero las bases de licitación para que las empresas constructores interesadas puedan revisar y conocer los requerimientos de postulación.